Derivada del producto Si tengo dos funciones multiplicadas La derivada es Derivada de la primera Por la segunda sin derivar Más la primera sin derivar Por la derivada de la segunda Ejemplo Para ver que eso es verdad Que no me lo estoy inventando Por ejemplo, yo puedo derivar X cubo por X cuadrado Que es una tontería Porque podría derivar X elevado a 5 Que ya sé que la derivada es 5 por X elevado a 4 Pero voy a usar la fórmula Para ver si es verdad Que se cumple Si yo derivo esto con esta regla Me tiene que dar lo mismo Voy a ver si es verdad Derivada de la primera De X cubo 3X cuadrado Por la segunda sin derivar X cuadrado Más la primera sin derivar X cubo Por la derivada de X cuadrado Que es 2X Y fíjate tú Que queda 3X cuarta Más 2X cuarta Que es 5X cuarta Pues da lo mismo Entonces tiene que ser verdad A ver Científicamente Probando una vez No es verdad Pero Da la casualidad Que sí Entonces Le había un zapo Derivar Una gorda Por ejemplo Por ejemplo 2 elevado a X Por seno de X Por poner algo Esta sería La derivada de la primera Que es 2 elevado a X Por el logaritmo neperiano de 2 Por la segunda sin derivar Que es seno de X Más La primera sin derivar Que es 2 elevado a X Por la derivada del seno Que es el coseno Y ahora viene la pregunta del millón ¿Lo puedo dejar así? No Hay que dejarlo lo más bonito posible Por ejemplo Aquí puedo sacar De factor común 2 elevado a X Y me quedaría esto Que ya que lo vamos a hacer Vamos a hacerlo bien Vamos a dejarlo bonito Pero para dejarlo feo Siempre hay tiempo Y ahora Más difícil todavía Vamos a mezclar esto Con la regla de la cadena ¡Uh! ¡Qué miedo! Por ejemplo Te puedo poner X cuadrado Menos 3X Más 5 Por ¡Qué mala leche tengo! Logaritmo neperiano De X cuadrado menos 1 ¡Oh my god! La derivada de esto sería La derivada de la primera 2X menos 3 Por esta sin derivada Más Esta sin derivada Por la derivada de esta Que sería ¡Ojo cuidado! Derivada del logaritmo neperiano 1 partido X cuadrado menos 1 Y hay que tirar de la cadena Porque no hay función dentro 2X Está por ejemplo La derivada del logaritmo neperiano Es 1 partido de lo que sea Y luego Aplicando Tirando de la cadena Tiene que derivar lo que sea Muy bien Y ya solo queda una ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!